Televisa presenta Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Saber que tus besos se quedaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus ojos la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Voy a tener un hijo tuyo Eso no puede ser Yo tampoco lo podía creer Empecé a sospecharlo hace unos días Pero hoy lo confirmé Mira, pero es que así hace mucho Hace mucho que tú y yo no estamos juntos Tal vez no como antes, Alejandro Pero acuérdate que el día que te emborrachaste Me fuiste a buscar y pasaste la noche conmigo Como para entonces ya no teníamos ninguna relación Dejé de cuidarme y pues pasó lo que pasó Es que tiene que haber un error, tiene que haber un error Créanme que a mí tampoco me gusta haberme embarazado En estas circunstancias Pero el caso es que voy a ser madre Y de ninguna manera voy a impedir que mi hijo nazca Alejandro, ¿qué vamos a hacer? Eso Pues por supuesto que asumiré mi responsabilidad con el niño Y yo ¿Dónde queda tu responsabilidad conmigo? Te juro que te voy a apoyar En todo Pero si lo que estás esperando es que me case contigo De una vez te digo que no lo voy a hacer ¡Eres un poco hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bárbara? Alejandro, ¿qué le pasa a Bárbara? Me acabo de decir que estás esperando a un hijo ¿Amigo? ¡Dios mío! ¿Y qué más? Por Dios, no te quedes callado, hijo, dime Bueno, si tienes tanto interés de conocer los detalles ¡Pregúntaselos a tu sobrina! Buenos días ¿Puedo pasar? Claro Pase Pase ¿Cómo supo que estaba aquí? Mi nieta me dijo que te vio llegar anoche ¿Cómo estás? Muy mal Tanta gracia Soy una estúpida Perdió un hombre que me quería morirme con otro que no vale nada Bueno Que te des cuenta de eso, pues ya es algo, ¿no crees? Pero es que Que me dé cuenta, no soluciona nada Lo tenía todo Tenía cariño, estabilidad Una familia y lo tiene a la basura No supe valorar a Fermín ¿Y ya se lo dijiste a él? Traté Pero no me quiso ir Pues sigue tratando Por lo menos para que sepa lo que sientes Nunca me va a poder perdonar Y con toda razón Seguramente está muy dolido Pero como sea, tienen un hijo juntos Ay, mi niño Ni siquiera me atrevo a acercármelo Me da vergüenza que me vean los ojos Además, tengo tanto miedo ¿Miedo? ¿Por qué? Porque a estas alturas Ya debe estar encariñado con la tal Gertrudis Y de mí ni siquiera se ha de acordar Ay, no digas tonterías Tú eres su madre Y aunque fueras la peor de las mujeres Siempre te va a tener presente Tranquila, tranquila Supongo que Alejandro ya te lo dijo Sí Y entiendo que estés desesperada por retenerlo Pero no puedes inventar algo así Es una mentira que no vas a poder sostener No, es una mentira Estoy esperando un hijo de Alejandro Y no sé qué voy a hacer Porque no quiere cumplir conmigo, tía ¿Qué te dijo? Que se iba a ser responsable del niño Pero no de mí No le preocupa lo más mínimo Que vaya a ser una madre soltera Y que su hijo crezca sin una familia Ni nada Por favor Tranquilícete A ver, dime ¿Desde cuándo sabes que estás embarazada? Ya tenía sospechas Pero hoy me compré una de esas pruebas Que venden en la farmacia Y lo confirmé No hay ninguna posibilidad de error No, no creo Porque también he tenido mareos Y todas esas cosas Tú no te preocupes Que yo me voy a encargar De que mi hijo responda por sus actos ¿Pero cómo le vas a hacer? Si para empezar está casado con Alfonsina Además hace rato me dijiste Que no se iba a divorciar Y que incluso se quería casar por la iglesia Con esa desgraciada Tal vez Pero ahora las cosas son muy distintas Y Alejandro se va a tener que olvidar Para siempre de esa mujer Qué caro Estoy pagando mi debilidad No debí haberlo recibido aquella noche Me hubiera esperado todo Todo menos esto Dramas, no No, no es el momento de lloriquear Ni de lamentarse Ese niño que vas a tener Es mi nieto Y entre las dos vamos a hacer Que Alejandro responda como lo que es Un hombre ¿Cómo que ya no sabes si te vas a ir? ¿Por qué? Pues porque no me gusta dejarte aquí solita Sobre todo sabiendo que alguien Intentó entrar a la casa Trataron de hacerlo porque la casa estaba sola Pero estando yo aquí ya no se van a atrever Pues no estoy tan segura En todo caso Preferiría que vinieras conmigo, ¿sí? No, 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 no De ninguna manera ¿Pero por qué? A ver ¿No necesitas recoger nada del departamento Antes de desmantelarlo? No, no, no necesito nada Y si me acordará de algo Tú me lo puedes traer Ay, tía Ven conmigo, por favor Ándale, ¿qué te cuesta? Es que no tiene caso Nada más vas a estar unos días El viaje es muy pesado Además Malena te va a acompañar Estoy segura que le van a pasar mucho mejor solas Que con un pegote de chaperón Ay, pues ni que fuéramos a una fiesta Voy a firmar el contrato de compraventa Me compro mi vestido de novia Y nos regresamos y ya Eso es todo Tu vestido de novia Me hubiera encantado hacértelo Pero no creo que me dé tiempo De todas maneras va a ser como si tú lo hubieras hecho Con tus propias manos Por eso ni te preocupes Yo abro Sí Pregunta quién es Sí, tía ¿Quién es? Soy yo, Fermín ¿Se puede? Sí Pasa, Fermín Vengo a poner el vídeo Qué milagro verlo por aquí ¿En qué puedo servirle? Le pedí que no inquietara a Héctor con sus obsesiones Y sin embargo lo hizo Qué gana con alterar a ese muchacho No era mi intención hacerlo Pero él me hizo una pregunta directa Y no tuve más remedio que contestarle en la misma forma Lo que hizo fue dejarlo peor que antes Porque ni siquiera resolvió sus dudas Créame que ganas no me faltaron Pero me parece que eso es algo que le toca a usted O en último de los casos al propio padre del muchacho Porque yo no conozco los detalles Usted supone cosas que no son ciertas Y se ha empeñado en armar una historia Deje ya de fingir O por lo menos tenga el valor de aceptar las cosas como son ¿En verdad vive tranquilo? Cargando en la conciencia lo que pasó hace tantos años ¿No tiene ni un poco de arrepentimiento Por haber sido cómplice de Justo Ramírez Cuando le arrebataron a Francisca La criatura que parió? Sí, padre Estoy arrepentido Durante todo este tiempo He luchado por borrar mis errores Pero no he podido Al contrario Pareciera que cada día se hacen más grandes Entienda Que mientras no los enfrente No los va a poder borrar Dese cuenta Que la mentira que usted y Justo inventaron Está agarrada con alfileres Y en cualquier momento se va a caer a pedazos Independientemente de lo que yo haya presionado Se les va a caer el tinglado Porque ya no hay forma de sostenerlo Fíjame, no estoy No estoy preparado para eso Ni usted ni nadie Pero tarde o temprano Va a tener que enfrentar lo que pasó Y no creo que tenga caso seguir posponiéndolo Tengo que hablar con él Se lo exijo En primer lugar usted no tiene por qué verlo En segundo lugar ese hombre no está aquí ¿Dónde está? Lo están atendiendo De una herida de vale en la pierna Tendría que haberse muerto el desgraciado Entiendo su resentimiento Pero matando a Esteban Rosales No se le va a hacer justicia a su hijo A ese hombre se le va a enjuiciar Y lo más seguro es que pase el resto de su vida en la cárcel ¿Y quién va a enjuiciar a Justo Ramírez? Por haber puesto a mi hijo en manos de ese asesino Para la ley el señor Ramírez No tiene ninguna responsabilidad en eso ¿Cuánta razón tenía Francisca Rivero En odiar a ese tipo? Ella fue la primera en descubrir quién era Y nadie le creyó Perdóneme don Joel Pero yo quisiera... Ojalá y no sea demasiado tarde Para que finalmente Todos abran los ojos en este maldito pueblo Y se den cuenta en realidad Quién es Justo Ramírez ¿Qué es? Amparito Hay que cancelar estas citas Y por favor hable a la clínica Para que mande los estudios de la señora Castañón Sí, doctor, como usted diga Con permiso Doctor 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 Lo busca doña Pilar Álvaro Tenemos que hablar Gracias, Amparito ¿Qué se te ofrece? ¿Qué se te ofrece? Vine a decirte que... Que no tiene caso que sigamos separados Lo he estado pensando y es absurdo divorciarnos Después de tantos años de estar juntos Así que... Te perdono Gracias ¿Y qué se supone que es lo que me estás perdonando? Pues todo El que hayas tenido un hijo fuera del matrimonio Y que me hayas obligado a meterlo a mi casa El que hayas golpeado a tu hija Y tus relaciones con... Alfonsina Valdés, por ejemplo Basta ya, Pilar Soy yo el que no te perdona ¿Y tú qué tendrías que perdonarme? ¿Te parece poco que por tu culpa me hayas sometido a Justo Ramírez? Y que por eso me haya convertido en lo que soy ¿En lo que eres? Un médico de prestigio En eso te convertiste Porque me vas a perdonar Pero en el Vergel no eras nadie Pues el precio que he pagado por eso ha sido demasiado alto Y no sabes cómo me arrepiento Sobre todo de no haber tenido el valor de separarme de ti antes Fíjate bien en lo que estás diciendo, Álvaro La verdad Eso es lo que estoy diciendo Porque con tus impertinencias y tus absurdas ambiciones de ser una gran señora Lo único que has conseguido es echar a perder mi vida y la de tu hija Álvaro, un momentito A Barbarita no la metes en esto, ¿eh? La meto porque también es mi hija Me arrepiento de no haberte puesto un alto a tiempo Porque le llenaste la cabeza de tonterías Y la convertiste en una muchacha superficial y vacía Lo que hice Fue enseñarla a darse su lugar Y a buscar un buen partido para que no le pasara lo que a mí Lo que hiciste Fue formarle una idea equivocada de la vida Hacerle creer que se lo merece todo Y que Alejandro es el único hombre digno de ella porque tiene dinero Por eso, por eso ahora Bárbara no se resigna a perderlo Y no va a ser capaz de rehacer su vida Pues vas a ver que muy pronto Se va a resolver su situación con Alejandrito Porque él y la desgraciada esa de Alfonsina son hermanos Aunque fuera cierto eso No va a ser que el muchacho se enamore de nuevo de nuestra hija Y por piedad Ya vete Que de una vez te digo Que jamás pienso volver contigo Lo he estado pensando y casi podría jurar que lo que dijo Bárbara es mentira Me parece el colmo que dudes de ella Es que no pudo haber quedado embarazada Nada más porque pasamos una noche juntos Una sola noche De la que por cierto no me acuerdo de absolutamente nada No importa si fue una noche o si fueron mil El caso es que Bárbara está esperando un hijo tuyo Que me lo pruebe Ten la seguridad de que lo va a hacer Y cuando eso pase te vas a tener que casar con ella De ninguna manera mamá Yo estoy casado con Alfonsina y pase lo que pase así me voy a quedar Por favor Alejandro actúa con sensatez y asume tu responsabilidad Es que nadie ha dicho que no la vaya a asumir Por supuesto que le daría mi apellido a ese niño Es más hasta estaría dispuesto a hacerme cargo de él yo mismo Pero que te quede claro a ti A Bárbara y a todo el mundo Que no voy a renunciar a Alfonsina Te oigo hablar y te juro que no te reconozco Un hijo es lo más importante en la vida de cualquier ser humano No lo dudo Pero precisamente por eso quiero lo mejor para él Y lo mejor no es que sus padres estén juntos aunque se detesten No estoy dispuesto a seguir tu ejemplo y el de mi padre Tu comentario no viene al caso Al contrario, viene mucho al caso Porque no estoy dispuesto a mantener una relación podrida Nada más por guardar las apariencias Eso significaría mi infelicidad, la de Bárbara Y sobre todo lo de ese niño que no tiene la culpa de nada Tú lo acabas de decir, no tiene la culpa de nada Y por eso mismo espero que recapacites Y por una vez pienses con la cabeza Por favor, Fermín, dime cómo se rompió ese cristal Ya te lo dijimos, Alfonsina No sé por qué, pero se me hace que me están escondiendo algo Figuraciones tuyas Muy bien Como ya me di cuenta que no va a haber manera de sacarte nada Por lo menos prométeme que vas a cuidar a mi tía Mientras yo estoy en México Es que me preocupa mucho que se quede sola No te apures por eso Conste Y bueno, cuando regrese ahora sí vamos a poder empezar Con el proyecto del vivero Precisamente voy a ir a traer el dinero que hace falta Me parece perfecto A mí también, porque la verdad ya estoy harta de estar de ociosa No te desesperes Que las cosas hay que hacerlas con calma Para que salgan bien Y para que de veras podamos levantar esa huerta Tenemos que darle su tiempo, Alfonsina Su tiempo Sí Ay, que otra vez no haya agua ¿Quién sabe cuánto tiempo va a durar este problema? El problema es de todos, San Andrés Pues sí, pero por lo menos ustedes podrían solucionarlo ¿Cómo? Mira, hace mucho antes de que hubiera instalaciones hidráulicas en esta zona Don Rigoberto tenía planes para aprovechar el manantial Quería hacer un sistema de riego para que el agua también pudiera llegar hasta la casa ¿De veras? Sí, pero se olvidó de eso cuando el municipio se encargó del abasto para el pueblo Dijo que como todo el mundo, él también tenía que pagar el agua Pero bueno, a lo mejor se podría encontrar la manera de retomar el plan, ¿no creen? ¿Hablaste con Alejandro? Sí Sigue sin querer divorciarse de Alfonsina para casarse conmigo, ¿verdad? Mira, no te desesperes, hay que dejar que asimile las cosas Todavía está desconcertado por la noticia, pero yo confío en su sensatez Y mientras tanto, ¿yo qué hago? Por lo pronto tienes que ir al pueblo a que te hagan una prueba clínica de embarazo Para que le demuestres que efectivamente estás esperando ¿Se atrevió a dudarlo? Es lógico que se agarre de lo que sea para defenderse La situación no está como para que le dé mucho gusto saber que va a ser papá Pues a mí tampoco me agrada tener un hijo y mucho menos en esta situación Pero los dos somos responsables de lo que pasó, tía Ya lo sé Hay que dejar que dijera la noticia Es que, ¿sabes quién va a reaccionar mal también? Mi papá No quiero ni imaginar lo que me va a decir Pues ni modo, te vas a tener que aguantar Tía ¿Tú podrías hablar con él? Por lo menos para irlo preparando, ¿sí? Por favor Está bien, está bien, voy a ver qué puedo hacer Eres un ángel Gracias Buenos días, Laura Licenciado, necesito que me firmen los documentos, por favor ¿Qué haces aquí tú? Vine a hablar contigo En el mejor de los planes y con toda tranquilidad Si vas a insistir en esa tontería de irte a estudiar fuera, estás perdiendo tu tiempo No es una tontería Es algo muy importante para mí Me parece muy injusto que no me quieras apoyar No vamos a seguir discutiendo sobre lo mismo Ya estoy harta de que no me tomes en cuenta Este no es lugar ni momento para hablar ¿Por qué no? Porque estoy trabajando Porque mi cabeza está más ocupada en cosas más importantes Por ejemplo, en la muerte de tu hermano Gilberto, Gilberto ¡Siempre Gilberto! No sé cuándo vamos a terminar de enterrarlo, papá ¿Está embarazada? ¿Cómo lo oyes? Esta muchacha no es nada tonta Planeó todo muy bien No creo que haya tenido tiempo de planear nada Más bien Dios nos está enviando a esa criatura Para que por fin podamos separar a mi hijo de la Alfonsina Valdés Nada más falta que Alejandro acepte la paternidad de ese niño Él jamás le daría la espalda a un hijo suyo Como tú lo hiciste con Héctor Te recuerdo que tú eres tan responsable como yo de lo que pasó Es más, la idea de que se lo quitáramos a Francisca Y lo hiciéramos pasar por muerto fue tuya Ay, bueno, no desvies la conversación Lo importante en este momento es aprovechar lo que tenemos en las manos Para obligar a Alejandro a que rompa definitivamente con la infeliceza Y que se case con Bárbara ¿Y qué dice él de todo esto? Se niega rotundamente a cumplir con Bárbara Pero nosotros lo tenemos que presionar Voy a hablar con él No, espérate Acabo yo de hacerlo Hay que dejar que se tranquilice un poco Necesita tiempo para poner en orden su cabecita Ya estoy lista ¿A dónde vas? A hacerse la prueba del embarazo Yo la llevo ¿Pero tú por qué? ¿Para qué? Es que de todas maneras también voy para allá Necesito averiguar un asuntito Precisamente en el laboratorio de la clínica ¿Te importa, hija, si tu tío te lleva? No, no, claro que no Ahí voy Sí Servida, princesa Gracias, Hermín ¿En qué tanto piensas? En lo que dijiste En que el agua del manantial puede llegar hasta la casa ¿Y? Pues que me parece maravilloso que mi padre haya pensado en eso Aunque, pues, por otra parte No sería justo que mi tía y yo pudiéramos resolver nuestro problema Y que el resto de la gente siga igual Pues sí, eso es cierto Pero bueno, de cualquier manera el manantial ya no es nuestro Gracias por el aventón Quiero estar en casa de mi tío antes de que llegue Malena y sus abuelos para recibirlos ¿Y eso? ¿No sabías que los corrieron de piedras grandes? No, ¿por qué? Pues, por mi culpa Pero bueno, por lo menos conseguí que se vinieran a vivir con mi tío Gracias, Fermín De nada ¿De veras me da permiso? Ya te dije que sí Me parece justo que te tomes unos días de vacaciones Y que te diviertas Ay, gracias, doña Norma Gracias, no sabe cómo me emociona ir a México Y es tan grande como dice Uy, no te imaginas Te va a encantar Bueno, pues ahí te encargo porque tengo que ir a pagar mis contribuciones Regreso en un ratito Está bien, váyase sin pendiente Aquí está todo segurito Bueno, nos vemos más tarde Que le vaya bien Hola Hola ¿Y mi mamá? Acaba de salir Qué raro que no te hayas encontrado con ella